Uno del primer grado. Empezamos la tercera semana de las clases virtuales. El día de hoy vamos a tener la clase de la Constitución Política. Siempre recomendándoles que pongan la fecha, el valor, la semana, el tema en el cuaderno. ¿Qué es la Constitución Política? La Constitución Política es la norma jurídica del Estado. También se le llama Carta Magna. En la Constitución se encuentran los deberes y derechos de las personas, las normas para la organización del Estado y su funcionamiento. O sea, nuestros derechos de todas las personas. Y también organiza a quién? Al Estado. ¿Cómo debe gobernar ese Estado? ¿Cuáles son los fines y objetivos del Estado? ¿Qué más hay en la Constitución? Indica quiénes ejercen el poder político. ¿Cuáles son sus atribuciones y sus limitaciones? Si yo soy un sujeto de derecho, entonces la Constitución me apoya. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Estado, no va a poder hacer lo que quiere conmigo. Porque también tiene sus normas y también tiene sus limitaciones. Regula el ordenamiento jurídico de la sociedad. ¿Qué sería una sociedad sin una Constitución? Cada quien haría lo que se le viene en gana. Entonces, las autoridades también, antes que existía el absolutismo, en esa época los reyes hacían lo que querían, disponían como querían. Y no había defensa para el ciudadano. Entonces, esa es la tarea de la Constitución política. Ver los derechos de las personas. También, ¿cómo debe gobernar ese Estado? ¿Cómo debe gobernar? ¿Qué debe, qué le atribuye, qué puede hacer y qué no puede hacer? O sea, sus limitaciones. ¿Cuáles son las partes de una Constitución? Tiene dos partes principales una Constitución. Siempre tiene la parte dogmática y la otra parte es la parte orgánica. La parte dogmática comprende los derechos de manera individual o colectiva que ejercen los seres humanos. ¿Dónde? En un territorio determinado. Por ejemplo, la Constitución política del Perú va a determinar todas las leyes para todos los seres humanos. ¿De dónde? Que viven en el territorio peruano. La otra parte, orgánica. Está formada por un conjunto de normas y principios que regulan la estructura y las funciones de los poderes y órganos del Estado. O sea, la parte orgánica determina lo que debe y lo que no debe hacer un Estado. Hemos tenido en el Perú 12 constituciones. La primera constitución fue la Constitución de 1823. ¿Por qué es importante esta Constitución? Porque esta Constitución fue la que creó la República en el Perú. Recuerden ustedes que terminada el periodo de la emancipación con la proclamación de la independencia, ya no éramos un virreinato. Se establece el gobierno republicano. ¿Cómo? Con la Constitución de 1823. Lo importante de esta Constitución es que crea el gobierno republicano en el Perú. Pero esta ley nunca se promulgó. Esa es una característica. Después tenemos la Constitución de 1860. Esta Constitución también siempre la resaltamos porque es la Constitución más larga que tuvo el Perú. ¿Saben cuánto duró esta Constitución? 60 años. Bien, queridos alumnos, les voy a dejar la clase de práctica. Cada parte ustedes tienen que analizar y resolver bien la hoja de práctica, pegarla y decorarla en el cuaderno. Cuídense bastante, queridos alumnos. Ustedes saben, las cosas no están yendo muy bien. Hay que lavarse bastante, protegerse, cuidarse, mantener las distancias, sobre todo mucho aseo personal, mucho lavado de manos. Gracias. Gracias.